La pintura tradicional o que tiene una gran obviedad Es una pintura muy, muy, muy delicada Tiene sus grandes sutilezas Porque la pintura que tiene obviedad No puede ser una ilustración Entonces el pintor que pinta la pintura obvia Tradicional, figurativa Tiene que poner un énfasis extraordinario En la concreción, en la captura de un film De una emoción Tiene que tener fantasía Y si no tiene fantasía Por más técnica depurada que ustedes demuestren Con sus pinceladas Va a carecer de valor Nunca va a ser una pintura que va a ser testeada con el paso del tiempo Es una pintura que simplemente es una ilustración Carente del corazón Entonces es una figura que es la pintura tradicional Ustedes Y yo, que preguntábamos lo mismo Tenemos ese gran desafío El gran desafío es Ir más allá de la parte literal Es conquistar una atmósfera Conquistar un feeling Yo sé que era decir Feeling Una palabra que es prostituida Porque se escuchó mucho música Poesía Últimamente música La escuchábamos Feeling Pero Pero En el arte Más en lo que hacemos Es decir Que es Tiene una Una participación Una tolerancia Única Si no pintás Porque si yo puedo ver la pintura Si no tengo un magnetismo Que me seduce Por otras razones Más allá Obviamente que la La técnica es importante La La caligrafía es importante Qué tipo de opusión Qué tipo de pincelada Si esa pincelada demuestra profesionalidad Si las pinceladas son Cada una de ellas La que yo veo Cuando está la pintura hecha Me seduce Me encanta Qué bien hecho No No es una pincelada O sea La técnica es importante La técnica es un Es un conocimiento Uno tiene que estar subordinado A algo que es mucho mayor Y ustedes tienen que entender eso Eso no lo voy a enseñar Porque es imposible de enseñarlo Lo único que podemos aprender acá Es simplemente técnica Son las cuatro pilares Todos estamos haciendo la Anunciación de las cuatro pilares El color Que es una disciplina Bastísima Que tiene un montón Que tiene un montón de De comprensión No no comprensión Es decir De combinaciones Definitas El color El tono El tono Es 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 una propiedad De color O sea El tono Existe Porque existe El color El tono Como acabamos de hablar Esa relación Plomática El otro punto Inimpensable De conocimiento Es Son las formas ¿No? Las formas Las grandes Las creencias Las chicas Y el cuarto punto Tanto son El mismo nivel Son el perfil De Está ligado A la tarjeta Me refiero Me refiero A pinceladas Para mí Es fundamental Que Que Haya perfiles Secos Y úmeros Un montón de Secos Y úmeros Uno no puede Pintar la pareja Pensando en Simplemente Recoger Con dos Dicimientos Y pintar Con pinceladas Secas Tienen que poner Dos secas En la base Así Alternar Dos secas Es una uve O dos uve Es una seca Me refiero Me entiendo Que me refiero Eso es el perfil De la pincelada Que no sé Cómo se Lo podríamos llamar Bueno Ah Esas son las cuatro cosas Yo lo resumí En cuatro Da Vinci Hace 500 años Esa prefería A las diez Dicotomías El dibujar Con el pincel No se dibuja Con el pincel Solamente Se aplican Pinceladas Y la pincelada Tiene que tener Tiene que tener Tiene que tener Finesa Finesa ¿Me entienden? Pincelada Tiene que tener Finesa Tiene que tener Finesa Bueno Acá tenemos Ejemplos de eso Ejemplos de tonos Autos Son dos toques Yo dibujo el auto No lo dibujo Voy arriba Con el concepto negativo Que es muy inherente al medio Corto la ventana Previamente Del auto Cuando llego a su parte De chasis Abajo Hago un rectángulo Y ya quedo Y ya quedo Es todo Es como que En inglés Dice mucho Touch and go Touch and go Ese es el gran desafío A nivel técnico Ustedes tienen que parar Y tenés que saber El tono Porque vos se va a hacer De esa manera Vos no podés Llevar el tono Equivocado Porque entonces sería Volver Y tener que Reconstruirlo Tener que ¿Entienden? Entonces vos tenés que saber Que cuando vas a hacer Esa pincelaje Así Porque la cuadernada Requiere eso Porque es lo que La ilumina de belleza Entonces vos tenés que saber Que el tono Que estás levantando Es el adecuado Para que no tengas Que volver atrás Y tirarle más pigmento Porque te equivocaste No llevaste suficiente ¿Se entiende, no? Son todos desafíos Bueno Yo no creo que tenga Que decir más nada Es una paleta Extremadamente chiquita La que usé Sepia Al fresco Siena Ocre Yo creo que no salí de eso Cuatro colores Después viene el énfasis De un poquito de amarillo Un poquito de naranja En la luz del auto O del freno Yo considero que la color Dejó de ser Hoy en día Tenemos el papel Que es 100% otra Algodón jugo Este papel es como esto Algodón Le ha sacado El pH ácido Los colores Que yo uso Son todos En las cámaras De la acuarela Se llaman Perennes Que van a Se espera Que duven más El acuarela No dejo de ser Esa machica Que se pierde En los museos Yo naturalmente Tengo predisposición Por la Por la misada Pero Pero quiero que entiendan También de que Hoy en día La acuarela Tiene que tener más presencia No puede ser algo De tanta transparencia De tanta Por supuesto Cada gente Tiene su formalidad Yo no trato de vender Y que usted compre En mi Filosofía Yo simplemente Sé que vengo a dar Por eso Yo le digo Lo que yo pienso Después Ustedes Salgan Pero hoy en día La acuarela Necesita más presencia Y todos estos oscuros Que yo les puse antes A medida que se va secando La acuarela Aparte imagínense Si la encuadro Le pongo Yo siempre encuadro Con blanco No blanco, blanco, blanco En inglés le dicen Off-white Por ejemplo Esto es blanco Y esto es off-white Se va de blanco Color hueso Bueno yo le pongo Por factura enorme De color hueso Entonces Porque ese color neutro Este color Es el color Por excelencia Que, o sea El cometido El paspartú Es aislar Es el único cometido El cometido El paspartú Es aislar La pintura De su alrededor El único color Que lo hace Por excelencia No se deje vender Por ningún Que haga algún guay No, no Si hacemos Mirá Acá tenés un sepia Un paspartú sepia No El paspartú Siempre Siempre Tiene El color Este Marfil Hueso Es el color Que se ha estudiado Que es el mejor Para los seres humanos Que aísla Entonces vos En esta acuarela Le ponés Ese color hueso Al alrededor Y unido Encuadre Y salta todo ¡Pom! Salga O sea Quiero decir No le tengan miedo De pimenta Por favor No le metan No le metan De pimenta No le metan De pimenta No le metan De lejos ¿No? Y todo Todo tiene que Tiene que tener Congenalidad De no pueden Ustedes cambiar El estilo De acuerdo De elemento Con la pintada No, no, no Todo tiene un solo estilo No hay Eso que Praticar De diferentes técnicas Es que mucha Bata Poco aprieta La técnica Es una sola Que la va desarrollando El individuo Sigue pintando Y progresando En su vida De pintor Lo que No cambia La técnica O sea La técnica Se va mejorando Porque El individuo Va tomando experiencia Y conocimiento Y va puliendo cosas Y las va exagerando Y eventualmente Todos los pintores Que empiezan De forma figurativa Terminan en la abstracción Porque ese es el camino lógico Llegar a la abstracción Y no porque digo abstracción Quiero decir Esa cosa que no se entiende Que es feo El componente De abstracción En la pintura figurativa Es fundamental Es lo que hace La gran diferencia El individuo No cambia Sus técnicas Es una sola mano Que la va desarrollando Y tiene homogeneidad A historia Y uno ve el proceso En el pintor Lo que Lo que sí Lo que sí mejora Es su aprecio Del arte Él 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 Incurre En caminos Que son cada vez Más Más Espirituales Es indirectamente Proporcional La técnica Se va bajando No le interesa Porque el individuo Que progresa Y que madura Artísticamente Se da cuenta Que lo que incide Fundamentalmente En su obra No solamente Una visión Que sea Auténticamente De él ¿No? De ser Original Sino que Es el crecimiento Espiritual Lo que hace Que la pintura De él Sea buena No está En la técnica Ustedes Esto es técnica Pura que está bueno Porque necesitamos Expresarnos bien Que yo entiendo Cuando ustedes Me preguntan ¿Qué color es ese? O danos técnica Está bien Pero la técnica Que estamos aprendiendo acá Es simplemente Un vehículo Para otra cosa Que es De mayor importancia ¿No? La técnica Y todo esto Simplemente Lo que estoy diciendo Ustedes Antes de pensar Qué van a pintar Y antes de decir Lo que quieran decir En vuestras pinturas Dialoguemos Y aprendamos La parte técnica Que es lo elemental Es tu caligrafía Cómo te vas a expresar Porque esa parte técnica De tu caligrafía Y la expresividad Y el dominio Este El dominio Que tiene injundia Y presencia De la corea Que es precioso Y está buenísimo Explotarlo De su máxima exponencia Está más grande Hay que practicarlo Eso Porque no vas a pintar No vas a Por la pintura Que tenga Un perfil Mediocrón O un perfil Que más o menos De que dan unas pinceladas Que quedan buenas Y otras no tanto No Tiene que ser De una belleza absoluta Pero esto Es Lo que Ustedes tienen que entender Que esta parte técnica Por lo que ustedes Estamos hablando ahora Y en la calle Es simplemente Es public currency ¿No? Public currency Es una moneda Es un papel y moneda Todo el mundo Tiene plata en el bolsillo Es un intercambio de monedas ¿Se explica eso? Es un intercambio No hay nada No hay nada Todo lo que es Todo lo que es Lo resumo con esta frase Todo lo que es Transmisible De caricia intelectual Que respecta al arte De forma oral Y que el otro cerebro Lo recibe Lo entiende Y lo asimila Automáticamente En el mundo del arte Cabeza de importancia Uno transmite conceptos El otro no entiende Este que es inteligente Lo pone en práctica Automáticamente Ya que eso es importancia No entiende Porque lo que hace La gran diferencia Es esto Es esto Es sensibilidad Es que la lectura Que haces del diablo vivir La lectura que haces Cuando vas a la calle Y vas a pintar eso Y el individuo La pinta divina Porque está acá Y cómo reacciona Cómo reacciona El poder De imaginación Que tiene Que viene alimentada Esa fuente De imaginación Que activa Que la tiene ¿Me entienden? Eso es lo que hace La gran diferencia No la técnica La técnica La técnica Es simplemente Un proceso Ingritual Basta Con que una persona Tenga Sea medianamente Inteligente Que desarrolle Una buena técnica La prueba clásica Es húmedo Sobre húmedo Y seco Y ustedes Tienen que ser Buenos en las dos No puedo decir Ah, si es bueno Mira, el húmedo Con uno Me queda barro El seco Nunca pico No, vos tenés que ser Bueno con pincel Hacen seco Bueno en todo Tienen que ser Bueno en todo Lo que la técnica Tienen que ser Bueno en todo Se pinta con pincel No se pinta Con color del tubo Porque son obsoletos No existen No existen Le tienen que apartar Miedo Y respeto A la transparencia Y la belleza De la transparencia Con transparencia No llega a nada En la pintura Profesional Con transparencia Absoluta Y belleza Y azúcar Mucha azuquita Y motivos Obstoletos Con mucha azuquita No llega a nada Dijas lo digo Oblivion Oblivion Desaparece en el horizonte Nadie le va a recordar Ustedes tienen que ir A lo La pintura Tiene que ser revocada Enigmática No tiene que enamorarse De a poco De a poco Tiene que ser hasta Miren lo que le voy a decir La cuadrada Tiene que ser Ligeramente fea No puede ser Bella 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 Porque todos los bellitos No tiene No tiene Espíritu No tiene ¿Se entiende lo que quiero decir? Tiene que ir más lejos Más lejos Hola 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 Uuuuuh 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 Uuuuh 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 No vas a pintar Todas las dos vas conmigo Es mi piel Y eso es lo que sucede Eso es lo que sucede Cuando agarran estos colores lindos Y le hacen unos hitos Con azucaradas No llegan a ningún lado El mundo del arte No los respeta ¿Saben quién los respeta a ustedes? Es el marido Tu marido Tu esposa Dice Tu hijo Que no sabe nada ¿Qué sabes? Uuuuh 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 Es una espeta Es una espeta Es una espeta Una espeta Una espeta No se hace La pintura no se pita Ni con el Carmen Se hace Esos colores Poquitos Que ustedes tienen Comparlos Que más les gusta Los tienen que empezar A mezclar A mezclar A gustar A llevarlos A polinaciones Ya impredecibles Y uno pinta Uno hace la pintura Con colores Que no tienen nombre Cuando alguien Te pregunta ¿Y este Tiene que Colores No sé No sé Era un poco Tendio Acá De Se Puro Pero Te va No sé Pero Él a mí Piense Ahí está Ahí está Ahí está Parte del éxito Piense 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 Gracias por ver el video.